en mi queridos urbanos una vez más estamos aquí en la casa señores el día de hoy tenemos un junte que de verdad yo quería ver lo que era roch y rd en rap con lolo en el micrófono y le ponen una cosita más uno de los mejores en la república dominicana haciendo coro de canciones porque tiene una voz privilegiada alex b ex integrante del batallón pero sin mucho preámbulo ni bla 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 ni nada más que agregar señores vamos a esto señores oye qué tema es oya cuál tema es yo quiero escuchar a alex b haciendo ese coro que locura ay 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 qué es esto wow pero rochi no le dio ni mención ni nada de esta vaina esto fue así a lo carevaquero ustedes están viendo el toque el piquete que le pone alex b a ese coro señores no 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 espérate espérate y tú tienes tú tienes uno ay dios mío ahora vamos a ver el verso de rochi que me imagino que es el remix de la esquina obviamente él montó un verso nuevo para esta canción normal tú sabes que los tigres siempre tienen un maquito que a la vaina que son vainas que son teléfonos desechables si hay que tirar lo de rápido se bota tú supiste ante lo contrario tienen tan venganza estoy haciendo más que ellos con la misma balanza está buena estoy haciendo más que ellos y tenemos con la misma balanza yo dejando más dinero que ellos no hay diferencia pero como que no hace más dinero la balanza que él tiene y la balanza que yo tengo es la misma vaina yo no sé cómo que el tipo está arrepiando la cuestión aquella que está haciendo más dinero no sé que lo que está pasando no te la pesa nadie le tengo confianza siempre están en la cuenta de mami lo cuento ay y tengo tú sabes que pero es que rochi está dando unos códigos ahí señores que saben que los tigres saben que en cualquier momento por más sigiloso que ellos sean le pueden echar mano entonces ellos tienen que prepararse para cuando llegue ese momento porque ellos están expuestos a que le pase eso entonces ponen un dinerito ahí con la vieja o con una hermana tú me entiendes que no está vinculada a nada de eso para que si pasa una eventualidad pues que ellos resuelvan tú me entendiste y ahora en rochi ahí es que a mí me gusta ver rochi ahí me encanta ver a rochi metiéndole a su rap porque hay que ser su fuerte compay soy yo o yo siento que las voces están como un poquito más bajita que el instrumental no sé el instrumental tú lo escuchas con mucha fuerza pero la voz están como bajita ya los señores mira si en un patio echando betas oa de verdad de verdad que tú lo veis eso es calle calle callejón mi madre señores el verdadero barrio la esquina el callejón mientras yo no mate a nadie yo me atrevo a hacer un tiempecito tú me entiendes tú me entiendes una cosilla ahí la meta era limpiarme si corono me quito o sea la meta en realidad de lo que yo empecé a hacer esta vaina fue para limpiarme par de pesos ponerme bacano y quitarme si yo me pongo par de si consigo par de pesos yo me quito tú me entiendes por qué ajá yo estoy aquí yo estoy en la música y vaina pero yo sé cuántos hociadores están buscándose par de pesos moviendo aquel 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 aparato le vamos a decir a mí nadie me dio nada venga acá mi loco roche demasiado duro esos coros de roche en los raques tú lo escuchas la primera vez y se te quedan en la cabeza compadre a mí me tocó hociar y sigo plantado en mi esquina a mí me tocó hociar y sigo plantado en mi esquina venga acá compadre yo quiero ver a lolo rapeando ahí ya mira yo pero este tema parece que yo lo tienen desde hace mucho he hecho porque tú sabes que alex v estaba en rd o está en rd y eso incluso tiene otro tema creo que es químico lolo en el micrófono y y alex v y no me equivoco incluso le hice vídeo reacción porque alex v está en el patio y lo evito en par de estudios de grabación trabajando par de tema pero este tema parece que la parte ya este tema tenía tiempo grabado y este tema lo soltaba la parte de alex v se graba en estados unidos mira él está en una esquina de los estados unidos nueva yoro new jersey en uno de esos bloques ahí o sea parece que el tema tenía un tiempo grabado ya y el vídeo también pero lo sueltan ahora o sea que roche tiene mucho trabajo roche tiene varios canales de youtube y tiene varios artistas aparte del canal de roche y del movimiento paralelo entonces también tiene el canal de honguito o aquel también que tiene que encargarse de eso y son mucho featuring tú sabes que él tiene que manejar los otros cosas pero parece que el tema tenía un tiempo grabado ya viene el lolo en el micrófono a montarle la presión a ese instrumental ay mi madre señores dígame que usted no se le pararon los pelos cuando escuchan esa voz de ese loco normal con la melma no hay amigo cualquiera te rompe la puerta normal con la melma no hay amigo es que cualquiera te hace un bobo tú me entiendes ay dios mío ay mi madre yo si estaba esperando este tema me crié cocinando la vuelta la roquita la roquilla mi loco es un código callejero callejero uy mira eso señores roche estaba imagino contentísimo porque roche es fanático del rap y él es loco con esos tigres que no es dique que dique diablo le llegaron a ese código me mudé del ventorrillo porque yo no como donde donde de fe como a decir normal ya te bajo un código ahí básicamente si tú está vendiendo aquí no te quedes ahí porque donde donde tú comes a donde tú comes tú no tú me entiendes el tipo diciendo que el tipo está bajando unos códigos picantes está todo frío yo lo sigo contando estamos tranquilos joseando en la equina tranquilos chile sin buscarse un problema sin buscarse un caso por mi cuarto yo no duermo joseando por mi cuarto yo no duermo joseando todo el tiempo todo el tiempo en búsqueda mi loco eso jugando dao y va y ni mi madre pero mira roche tiene la avalon ahí papacito ese preamplificador amplificador y DAC carísimo lo dolo eso va avalon compay buenísimo para materializar las canciones velo por los gramos que disparo señores estoy viendo que el tipo ellos andan dando unos códigos ahí que es parte del alma ay mi madre cada vez yo no sé pero cada vez que yo escucho la voz de Alex B es como lo que viene a mi cabeza es el batallón el batallón el batallón cada vez que yo lo escucho tiene una voz que Dios la bendiga el tipo puede hacer en beat puede hacer hip hop puede hacer en cualquier ritmo el tipo va a tabachata porque tiene la voz va a hacer cualquier cualquier ritmo es una muestra más señores de que no solamente es de talento vive el hombre tú puedes tener el talento que tú tengas pero cuando uno tiene disciplina que tú no tienes esa motivación de trabajar de trabajar duro de hacerlo heavy no vale el talento que tú tengas esto es el trabajo la constancia la disciplina porque hay muchísimos artistas que son buenísimos si tú te fijas los artistas que están más pegados en República Dominicana y que están representando que están representando Maduro no son los mejores a nivel de composición de letra y que no son los mejores pero son los que tienen el enfoque son los que trabajan más son los que tienen la disciplina o sea que eso te dice mucho la disciplina al final de cuentas termina venciendo duro el tema loco me gustó me gustó si siento eso no sé ustedes pero yo sentí como que las voces están un poquito por debajo del instrumental el instrumental se escucha como con más fuerza y las voces se escuchan bajitas hay otra vocecita que se escucha de fondo ahí que cuando entra la parte de Roger que hace se le hace como unos highlights pero no es yo pensaba que era Alex B pero no es Alex B una voz como en falsete que le hacen ahí que estoy yo ahorita cuento de quien es que hace esa parte ahí mi madre los bloques de los New York bueno mis queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy la video reacción de tres duros de la música urbana dominicana del hip hop dominicano en mi esquina remix ustedes saben nos vemos y se me cuidan